Hola férdicos y férdicas de nuevo video de San Víbridos a un nuevo video de Chrono Trigger. En el capítulo pasado, bueno, después de derrotar al tipo este que secuestró a la princesa, la verdad es que no me acuerdo el nombre, llegamos a este sitio que es el Santuario del Mar según tengo entendido, o al principio, la verdad no tengo mucha idea de dónde estamos. Entonces, bueno, vamos a continuar donde nos quedamos, que es acá, en una de las habitaciones. Me recuerdo que iba a ir, por así decirlo, en el orte en dirección del reloj o algo así, les comenté. Entonces, a ver, aquí no había nada. Acá, acá hay otra puerta. Hay más enemigos. No, 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 espérate, 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 espérate. Estos son azules. Vale, estos con, 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 ¿cómo se llama esto? Con Marle. Entonces, a ver, rápidamente, Marle, 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 por favor. Combinación, hielo 2 y listo. Tengo que estar muy atento a eso, porque sí me conviene bastante, de hecho, porque quitan mucha vida estos tipos. Marle, Marle, sube nivel, perfecto. Acá hay algo más, o algo por el estilo. No parece, no, no parece que haya nada más. Hay un cofre. Un bra, un brazo kaiser. A ver, es para robo. A ver, brazo. A ver, vamos a buscarlo más rápido. Robo. Brazo kaiser. Wow, este es un arma muy buena para robo. Vale, por acá hay algo más. Oh, diablos. A ver, son... Son azules. Y son rojos. Entonces, necesito a... ¿Cómo se llama esto? Necesito a Luca. Así que hacemos un cambio en el equipo, rápidamente. Vamos a cambiar a Luca por... Por Ayla. Ya que necesito a Marle. Oh, diablos. Un mago. Bueno, un hechicero. No sé cómo era el nombre de estos tipos. Vale, a ver. Voy a usar trocedor en este. Y ese sí es rojo, perfectamente. Vale, entonces. Ahora, usamos... No. Hielo en este. Perfecto. Y con Luca usamos simplemente... Voy a usar fuego. Y voy a utilizar fogonazo. Pero... No sé si el fogonazo lo va a matar. Así que, pues, uso fuego y listo. Vale. Los de acá abajo también son este de... Son lo mismo. Así que, pues, voy a hacer exactamente eso. Lo que... Sí, prefiero utilizar troceador. Aunque... Tal vez no sea del todo necesario. Simplemente con un golpe cualquiera puede que muera. Pero... La verdad no me arriesgo, ¿sabes? Entonces prefiero utilizar un ataque cargado, por así decirlo. Y... Asegurarme de que muera. Entonces, a ver. El de la izquierda ya muere. Pues, obviamente. Y, pues, fuego a este y listo. Ok. Perfecto. Por lo menos no solo hemos visto de estos dos, en realidad. No hemos visto más. Y ahora que lo pienso... Arrobo no le... Oh, diablos. Esto es malo, señores. No... Robo no tiene magia. No se le enseñé. Es curioso, ¿no? Que el robo pueda utilizar magia, ahora que lo pienso. Bueno. Cambiamos a Isla. Y a ver. Por acá... No hay nada más, ¿en serio? Bueno. No sé, un cofre o algo. Vale, acá van a aparecer unos enemigos. Es obvio. Ah, no. Un teleport. ¿O qué es esto? Vale. Por lo visto van a seguir... Sí. Van a estar la combinación esta azul y rojo. Entonces, pues, vamos a continuar. Acá hay un cofre. A ver. Maguito, maguito, maguito. Pues voy a... Mira, voy a intentar atacarlo con un golpe normal al mago. Mago. Vale, pues... Mi duda se me quita de encima, ¿sabes? No lo mato con un solo golpe. Ok, me voy a recibir un daño. Por estar medio confiado. Literal. A ver, ¿qué hace este mago? Vale, para la próxima no dudo en usar troceador. Sí, no voy a dudar en lo más mínimo. Ahorita ya no, evidentemente, porque pues de un golpe muere. Ah, y ahora haces el crítico, Crono. Gracias. Bueno, no pasa nada. Ah, vale, me da esto. Un lápiz. Me están dando mucho el lápiz. Algo que agradezco bastante, porque son muy buenos estos ítems. Espérate, acá arriba hay más de estos. A ver, espérate un momento. Quiero checar una cosa. El lápiz era para todos, ¿verdad? Efectivamente. Es muy bueno ese ítem. Un arco... Oh, esto es para... ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? A ver. Está bien, está bien, está bien. No me quejo. Pues, continuamos. Acá ni puente, ahora que me doy cuenta. Pero está conectado a la misma habitación, ¿en serio? No me digas que estoy dando una vuelta en círculo. Por favor, no me digas eso. Bueno, el mango está muerto. Entonces, a ver, hielo a este. Wow, este de Lucas es más lenta que Marle. Bueno, en realidad creo que tiene la misma velocidad, me atrevería a decir, ¿eh? Sinceramente. Vale. Ok. Un montón de experiencia. Otro lápiz. Lucas prende protección. ¿Y protección qué es? Por cierto, quiero checarlo. Protección. Aumenta defensa física. Mira, esto está muy, muy padre, la verdad. Siento que es un buen hechizo. La verdad, es un excelente hechizo, a mi parecer. Pero, ¿y aquí qué? Ahora, mi pregunta. Esto ya no se activa. Acá atrás no hay nada. ¿Te voy a dar toda la vuelta, puede ser? ¿Te tengo que ir por ese camino? ¿O qué onda? No, 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 no puedo, porque no me dejaba pasar. Voy a intentarlo nuevamente, porque no pierdo nada. Pero, sí, no me dejaba. Mira. Acá hay algo. Ahora que me doy cuenta. Ah, no, no, no. Vale, vale, ya entiendo, ya entiendo, entiendo, entiendo. Ya entendí, ya entendí. ¿Dónde está la puerta? O sea, ahora tengo que ir al otro lado. Ok. ¿Esto dónde me... Vale, esto me manda otra cosa. Quiero checar eso primero del cofre, antes de olvidarme. A ver, ¿dónde era? Debería ser aquí. Debería... Sí, es acá justamente. Estos son rojos, ¿verdad? Sí. Estoy con Luca, así que no pasa nada. Bueno, lo malo es que... Voy a atacar lo normal. ¿Vale? Y con Marley también. Y ahora, a ver. Voy a atacar al de la derecha. Y en todo caso, pues... El de la izquierda lo puedo matar en turnos. Tal vez, no lo sé. Con un poco de suerte, a lo mejor. 200... Va a ser que no, no creo. O tal vez sí, ¿eh? Mata con el turno de Crono. Sí, perfecto. Bien. Es que Luca es muy lenta, entonces... Pues sí, a ver. ¿Qué va acá? Onda choque. ¿Esto qué es? Onda choque. Primera vez que me sale. Bueno, primera vez que me toca, mejor dicho. Onda, 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 onda. Onda. No lo veo. No lo veo. What the fuck? Ok, voy con más lentitud. Ah, aquí, onda choque. Causa, causa al... ¿Esto es un arma? Wow, es un arma ultra mejorada para Luca. Bueno, por lo visto, está dando equipamiento muy bueno. Para... Ah, mira, los enemigos se vuelven a regenerar. Ay, me picó. Bueno, sentí una picazón en mi cuello. Entonces, a ver. Ah, no, no es por acá. What the fuck? Entonces, ¿esto cómo se hace? Me pregunta. Ah, pues no lo sé, la verdad. Porque aquí... Sí, aquí no... Aquí no hay gran cosa. Aquí tampoco. Bueno, pues... Vamos a ir por la parte del medio, entonces. Ya faltan pocos lugares. O sea, ese cofre... No sé cómo se... No sé cómo acceder a él. A ver. Yo creo que por acá es donde tengo que ir. No sé. Tiene la pinta, la verdad, de los... Los... ¿Cómo se llaman estas cosas? Los tótems o algo... Esas cosas. Van acá. Oh. Estos son azules, ¿verdad? Vale, bien. Somos troceador en este carnal. Bueno, pudo haber utilizado... Sí, pudo haber utilizado... No, porque este mago es rápido, así que no. No me hubiera dado tiempo. A ver. Hielo 2. Y listo. Con eso es suficiente. Mientras ambos sean del mismo tipo... Es mejor eso, de hecho. Me sale mejor. Otro lápiz. Madre mía, muchos lápiz me están dando últimamente. Este... Espada... No me digas si es una espada para mí. Uy, vale, vale. Por lo menos... Hasta ahorita esta es la espada más... Más fuerte que tengo, ¿sabes? Es la espada más fuerte que tengo. Así que no me quejo. Entonces, bueno. Simplemente lo dejo hasta ahí. Pero ya me da miedo porque... La espada que agarré ya está a un paso de ser inútil. ¿Esto nunca...? ¿Pero what? Ok, a ver. Recuerdo que el Juancho este era mejor... Con hermano de... Vale, sí. Au. A ver, no. No, sí. Eh... Hielo a este. Que voy a usar fuego en este. A ver. ¿Cuánto te quito con eso, compadre? 200. No le quito tanto. Vale, lo maté. Oh, ok. No pensé que lo iba a matar en realidad. 16. Ok. Escudo de Gino está destrozado. Doble de daño. Oh, diablos. Esto es malo, señores. Vale bien. Ok. 16 puntos. Vale bien. Un lápiz. Un lápiz. Nada más. Gracias. Esa es como una trampa, se podría decir, ¿no? A ver. Voy a utilizar ítems para curarme. No voy a utilizar este de... Magia de Marle. Bájalo así. Bueno, voy a darle un... Un esto y listo. Ok. Por acá no doy nada más. Ah, vale. Por aquí se conecta a este. Y con eso creo que ya está todo visto, ¿no? Según yo, creo que sí. Sí, ya está todo visto. Ya está. Bueno, me dejé nada más un cofre que no sé cómo... Cómo llegará hasta él. Así que, bueno. Este es rojito y un azul. Eh. ¿Qué es esa madre? Un nuevo enemigo. Ok. ¿Esto qué es? Es un basurero. ¿Es en serio que se llama... ¿Te llamas así, compadre? Basurero. Pues vaya. Vaya nombre te pusieron, coño. Entonces, a ver. Hielo. Ahí es temero. Lo bueno es que Marle y Luca van más o menos tomados de la mano. A la hora de lo que respecta a la velocidad. Así que no hay tanto problema, ¿sabes? Porque va Marle y ahora va Luca. Perfecto. Vale, bien. Ok. Nada mal. 700. Bien. A ver. ¿Qué hay por acá? Por acá hay algo... Oh. Oh. Pero qué demonios es esto. Aquí no puedo hacer nada por el momento. Parece que tengo que activar como un puente o algo así. No estoy seguro. Vale, basureros. Vale, utilizamos rayo 2. Y ahorita con Marle. Bueno, tal vez me debía haber esperado un momento. Para darle a tiempo a Marle a cargar. Técnica de contraataque múltiple. Ah, es lo que me suponía. ¿Cuánto quita esa cosa? No quita tanto, como yo pensaba. Vaya. Son rápidos estos tipos, ¿eh? No, hielo 2, por favor. No sé si me salga rentable. Pero bueno, ya es muy tarde para estar allá. O sea, no murieron. No puedo usar técnicas. Ok. Oh, pueden hacer eso los magos también. Vale, eso quita demasiada vida. Voy a atacar a estos tipos, ¿vale? Los tengo que matar sí o sí. Porque, aunque sea uno, ¿sabes? Tengo que matar. A ver, no. No, no puedo usar técnicas. Qué pendejo. Voy a matar al de abajo. Tengo que matarlo. Con eso muere, sí o sí. A ver, técnico, por favor. Voy a usar hielo 2. Oh, diablos, no. Uf, vale. Lo bueno es que atacaron a Crono, porque si hubieran atacado a Luca, seguramente la van a matar. Principalmente por la armadura, ¿sabes? Vale, murieron ya todos. Vale, ok. Perfecto. Tengo que curarme. Crono sube nivel, Marley sube nivel, Luca sube nivel. Perfecto. Todos de la mano. Eso es bueno. A ver, necesito curarme. Necesito curar a Luca personalmente. Porque quedó prácticamente muerta. Ok. Vale, continuamos. Por acá hay algo, un botón, algo por el estilo. Oh, no. Estas estatuas. Ahora que lo veo bien, ¿no es la princesa esta que secuestraron? Y ese demonio no lo hemos visto en ningún lado, a ver que lo pienso también. No sé muy bien qué están haciendo. Ah, vale, vale, vale. Interesante, o sea. Esta vez no voy a desatumar en gastos, voy a usar troceador en uno. Voy a liquidar a uno de una vez, porque pueden ser técnicas triples posiblemente estos tipos, así que... Prefiero que me ataque normal, ¿sabes? Literalmente, prefiero que me ataque normal. Y con Crono, me los voy matando a uno por uno. Bueno, ahorita ya, por ejemplo, puedo atacar normal, creo yo. Voy a utilizar hielo en este. Y voy a utilizar fuego. Como ya solo hay uno, solamente a lo mejor usan nada más una técnica o algo por el estilo, ¿sabes? No lo sé muy bien. Pero el punto es de que ya no están dos, porque con dos es el desmadre. Con uno, no pueden hacer nada prácticamente, así que perfecto. Perfecto, ya está. Ok, nada mal, nada mal. Entonces, a ver, por acá no hay nada más. Continuamos bajando. Muchas escaleras, señores. Muchas escaleras. What the fuck? ¡Uy, cobrón! ¿Qué onda con esto? Vale, bien. Aunque sea, logré pasar esa parte sin problema alguno. Aunque tal vez hubiera estado bien haberlos matado, pero bueno. A ver, ¿cuánto vida tengo? Usa semitónicos normales. Ahí está. Y están bien acá. Continuamos entonces. A ver, ¿qué hay acá? ¡Oh! ¡Oh, diablos! ¿Cuatro de estos, en serio? ¡Oh, shit! Pero se fue, o sea, no... Ok, bueno. Voy a hacer la misma estrategia que antes. Voy a directamente esperar. Aunque causen daño a mis amigos, obviamente. Pero prefiero esperar, ¿sabes? Podría utilizar acá, por ejemplo... ¿Cómo se llama esto? Y acá Aila me vendría muy bien, la verdad. Porque podría matar a dos por cada turno. Yo hubiera terminado la batalla. Con Aila aquí. Bueno, a ver. Seguimos acá y ya con... Bueno, ya que queda uno, pues... Puedo atacarlo perfectamente sin problema alguno, ¿sabes? Ya no tengo tanto miedo ante eso. ¡Oh, wow! Quita demasiado... ¡Oh! ¡Lol! ¿Luca? ¿Está rota o es mi... O es mi... O lo parece? Vale, a ver. Acá no hay nada. Sí. ¡Oh! Está Masamune acá. Tengo miedo, señores. No. Con Corona ya está. Curamos a Luka. Ahí estamos. Perfecto. Y listo. A ver, Masamune. Masa. La milenaria roca roja ha ido pasando de mano en mano con los años. Con ella se hicieron un colgante mágico y un cuchillo. Nosotros encarnaremos los deseos de Melchor. Que están sellados dentro del cuchillo. Ahora, daos prisa si queréis derrotar a la reina. Contamos... ¡Oh! O sea... ¡Ah! Ya lo noto. El pulso de la vida eterna. Poder oscuro, energía, salvaje. ¡Oh, diablos! Por favor, que no hacen el enfrentamiento ahorita, ¿eh? La máquina mamo, Majestad. Es muy peligrosa. ¡Oh! ¡Oh, por saco! ¡Madre! No pares. No pares, escala. Ya casi lo he conseguido. Seremos inmortales, sea el centro de la gloria que merece. Pues, no lo creo porque en mi futuro no existe. ¿Cuánto tiempo llevo esperando esto? Pues, no lo sé. La verdad, no tengo ni idea. Creo que en ningún momento lo han dicho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, vale! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh! Vale, a ver. Bueno, ¿qué es esto? Está el guardado ahí ellos. Ahí estamos al lado de las mujeres estas. A ver, troceador acá. No, debí haber atacado normal. Ah, me lo maté de un golpe. Perfecto, maravilloso. Voy a atacar con fuego y voy a atacar normal ahorita con Marle. Porque le tengo que romper como el escudo que tiene o algo así. Ahí está el escudo de Gino destrozado. Y ahora como que le hago más daño. Entonces, con esto es suficiente, ¿no? Perfecto. Vale, bien. Perfecto. Un lápiz y... Bueno, a ver. Esto es un guardado, ¿verdad? Sí. No sé, puede que sea un enemigo como en el castillo de Magus, ¿sabes? A ver, señores. Sinceramente, es un poco obvio que ya se acerca el enfrentamiento contra la... La mujer esta. Y he de decir que tengo mucho miedo. Porque esa mujer posiblemente esté rotísima. Y... No sé con quién ir. O sea... A ver, voy a ir con Aila, definitivamente. O sea, eso... Eso ni lo dudes. Lo malo es que ahorita, como estuve con Luke estos momentos... Aila se quedó un poco atrás de nivel. Está un nivel menos que nosotros. Eso es malo, señores. Muy malo. Pero bueno, lo dejamos así. Y listo. Ya en el siguiente capítulo, pues... Iremos a enfrentarnos contra la reina. Me imagino. O sea, yo... Es lo que yo creo. Que la reina está acá después de esta habitación. Así que vamos a dejarla hasta acá. Muchas gracias por ver. Y nos vemos otro día con más. Por cierto, alguien lo piensa. Esta es la parte 50. Jesús. Chao, chao. Chau. Chao.